Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video más El día de hoy pues les traigo un video para poder revertir todas las personalizaciones que hemos realizado En videos anteriores estuve mostrando como poder instalar una distribución Linux En este caso era KDN11, si no lo han visto les recomiendo que lo vean Les dejaré el link arriba y abajo en la descripción De la misma forma también tengo otro video donde les muestro como poder personalizar esta distribución Con la configuración personal, con la personalización personal que uso También les voy a dejar el link arriba y abajo en la descripción para que puedan verlo Y por último tenía el video donde muestro como poder hacer esta personalización Similar a lo que vendría siendo Mac OS De la misma forma les voy a dejar el link arriba y abajo en la descripción Y ya que andan por ahí espero puedan darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal que me apoyan mucho Y puedes activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de estos videos Bueno, ahora lo que les voy a mostrar es como poder revertir todos estos cambios O sea, para no tener que ir a configuraciones y tener que estar revirtiendo cambio por cambio O sea, regresar el tema, regresar el estilo, los colores, para no estar regresando uno por uno Aparte de eso también para resolver algunos que otros errorcitos Ya que a veces instalamos algunos temas Y esos temas nos hacen, modifican algunas cosas en nuestro sistema Que hacen que, por ejemplo, no se pueda volver a regresar a alguna configuración Me pasó que cuando quería revertir la opacidad del panel ya no podría yo regresarlo Entonces busqué alternativas como poder hacerlo y encontré algún par de alternativas Bueno, pues vamos a tener que utilizar el terminal Vamos a eliminar tres directorios que son donde se guardan las configuraciones que le hacemos a nuestra distribución Bueno, para eso vamos a acceder a eliminar el primero Es necesario que todo esto lo hagamos como superusuario Así que para eso vamos a hacer sudo rm-r Porque vamos a borrar los directorios Y el rm-r lo ocupamos para eliminar de manera recursiva Es decir, todo lo que hay adentro Luego ponemos este símbolo La diagonal punto kde Este es un directorio que nos tenemos que eliminar Le damos enter, escribimos nuestra contraseña Y con eso se eliminaría Después de esto vamos a volver a escribir Vamos con el siguiente comando Que sería sudo rm-r Y sería el par los archivos temporales Listo, con eso se eliminaría Después iríamos con el tercer comando Sudo rm-r Perdón Sería igual el símbolo del guión como curvo Diagonal punto config También eso sería Es importante también saber que Por ejemplo, si ustedes tienen alguna configuración que hayan guardado en este directorio Es en el directorio de nuestro usuario Nuestro usuario Esta carpeta de hecho está oculta Pero pueden acceder desde el terminal Pero si ustedes tienen algún archivo que a veces se guardan Aquí se guardan los archivos de configuración obviamente Entonces a veces hay algún archivo de configuración que guardamos en este directorio Si ustedes guardaron ahí Pues es necesario que los respalden Porque con esto los vamos a eliminar Ya después de que los respalden Igual en cualquier directorio Porque no se va a eliminar nada Por ejemplo en descargas, documentos, donde sea Hay que respaldarlos Luego los podemos regresar nuevamente cuando se reinicie el sistema Bueno, una vez teniendo en cuenta eso Vamos a darle enter para eliminar eso Y ya quedaría Otro Bueno, este no sé si es necesario La verdad me parece que no es tanto Vamos a hacer sudo rm-r Y este es otro directorio también que está en la carpeta home Igual les recomiendo que si tienen algunos archivos ahí Pues también los respalden Share Eliminamos Y dice que no se puede eliminar Bueno Pero básicamente con esto Quedaría resuelto el problema Ahora Para ver los cambios Únicamente vamos a tener que reiniciar nuestro sistema Yo voy a utilizar Reboot Y vamos a esperar a que se termine reiniciar Bueno, pues aquí empieza a reiniciarse Y bien, iniciaría la pantalla de inicio de sesión Vamos a poner nuestra contraseña Para acceder a nuestro sistema Esperamos un momento Y empezaría Como pueden ver anteriormente Bueno, no vieron el inicio Pero me aparecía el logo de macOS Y aquí tendríamos nuestro sistema Como cuando recién lo instalamos Obviamente no elimina nada de archivos No elimina ningún programa Únicamente eliminan todas las configuraciones Que nosotros hayamos realizado Y lo tendríamos como cuando recién instalamos Bueno, pues eso sería todo en este video Espero les sea de utilidad Si es así, pues espero le puedan Puedan comentar Que tan útil les fue Darle like al video Compartirlo Suscribirse Que me apoyan mucho Y pues activar la campanita de notificaciones Para no perderse ninguno de estos videos Bueno, pues sin nada más Nos vemos en la próxima